Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! Muy buenos días estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. Estoy muy contento de volver a encontrarnos. Te saluda Iván, tu profesor de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica y Ciencias Sociales. Muy contento de poder ayudar y acompañar el desarrollo de tus aprendizajes. El programa de hoy titula Proponemos la implementación de prácticas ciudadanas responsables para el uso adecuado de recursos en el marco de la nueva convivir. Tiene por finalidad de contribuir al desarrollo del producto de la primera experiencia del mes de septiembre. Un artículo de opinión acerca de la explicancia del consumo responsable y su relación con el consumo sostenible. Recordemos nuevamente el título de hoy Proponemos la implementación de prácticas ciudadanas responsables para el uso adecuado de recursos en el marco de la nueva convivencia social. Ahora, tengamos presentes nuestras recomendaciones. Mantén a raya la higiene. Lávate constantemente las manos en la manera más efectiva de prevenir el contagio. Asegúrate de estar acompañado de un familiar mayor o persona de tu confianza quien será tu apoyo. No olvides tener a la mano lapiceros, hojas de papel para tomar apuntes. Mejor si son recicladas. Recuerda, los apuntes y trabajos que realices los irás archivando en tu portafolio. Y lo más importante, esta es una oportunidad para que desarrolles al máximo tu potencial mental y socioemocional. Tu entusiasmo, voluntad y perseverancia son tus mejores herramientas para llegar lejos. Te esperamos. Ahora, te invitamos a prestar atención a la lectura del siguiente relato. Atento, por favor. El gobierno ha iniciado una nueva fase en la respuesta a la emergencia sanitaria. Con el decreto 094-2020-PCM, denominado Nueva Convivencia Social, el cual prorroga el estado de emergencia nacional, se establecen disposiciones que buscan un equilibrio entre la observancia de las medidas sanitarias que permitan enfrentar la pandemia ocasionada por el COVID-19 y la reanudación de actividades. De una forma sostenible, en virtud de lo cual, la ciudadanía deberá adaptarse a diferentes prácticas para una nueva convivencia social. Pese a ello, persisten en la comunidad prácticas ciudadanas que ponen en riesgo ese equilibrio, sobre todo relacionados al uso responsable de recursos en familia y comunidad. El origen de ello es la decisión que cada uno toma y el compromiso con el respeto de los derechos de las personas que nos rodea, sobre todo de niños y adolescentes. Pero, ¿qué prácticas ciudadanas podemos seguir para contribuir de manera suficiente al uso responsable de los recursos de nuestra familia y comunidad? Bien, eso es justamente la meta del aprendizaje el día de hoy. Proponemos la implementación de prácticas ciudadanas responsables para el uso adecuado de recursos en el marco de la nueva convivencia. Este aprendizaje será útil para contribuir a que los miembros de tu familia y comunidad puedan compartir una buena convivencia. Para lograr nuestra meta, realizaremos los siguientes tres pasos. Primer paso, lo que debemos saber. Aquí analizaremos prácticas ciudadanas que favorecen el uso responsable de recursos en relación a los protocolos sanitarios. Identificaremos su importancia, los más apropiados y algunas pautas importantes que debes tener en cuenta en el marco de la nueva convivencia social. Segundo paso, lo que debemos comprender. Aquí aprenderemos a emitir opiniones de unidad basadas en la dignidad, los derechos, sobre la implementación de prácticas ciudadanas responsables para el uso de los recursos en tu comunidad, en tu familia. Y tercer y último paso, lo que debemos hacer. Aquí elaborarás un registro de tu experiencia en la propuesta de prácticas ciudadanas basadas en principios éticos y en la dignidad de las personas para el uso de recursos en los espacios de convivencia durante la semana. Estos son los tres pasos a través de los cuales desarrollaremos nuestros aprendizajes el día de hoy. Manos a la obra. Primer paso, lo que debemos de saber. Ahora, analizaremos prácticas ciudadanas que favorecen el uso responsable de recursos en relación a los protocolos sanitarios. Identificaremos su importancia, las más apropiadas y algunas pautas importantes que deben considerarse en el marco de la nueva convivencia. Atentos estudiantes, vamos a analizar algunos casos y ustedes me indicarán si son apropiados a nuestro entorno y por qué. Estudiantes de tercero, indíquenme si el texto que se va a leer es una buena práctica ciudadana para el uso responsable de recursos en nuestra convivencia. Estudiantes de tercero, atentos. En los espacios de trabajo con cerámica, textiles y otras labores productivas en la comunidad se usan los protocolos sanitarios para el trabajo. ¿Es apropiado a nuestro entorno este tipo de prácticas? ¿Por qué? Por supuesto que sí. En la mayoría de comunidades se desarrollan actividades económicas de producción de textiles y cerámicas para obtener recursos de subsistencia. Estudiantes de cuarto, Todas las familias de la comunidad están aplicando las recomendaciones de limpieza y desinfección en domicilios brindadas por el gobierno. Pese a las dificultades de obtener alcohol o desinfectante, se emplean productos alternos como el hervido constante de los objetos, el aseo y la limpieza constante. Estudiante de cuarto, ¿Es apropiada esta práctica a nuestro entorno? ¿Por qué? Claro que sí. Todas las familias del Perú deben implementar las medidas establecidas en la nueva convivencia social y el protocolo en referencia es de suma importancia para hacer uso adecuado de los recursos en casa. El costo de enfermarse es muy alto. Estudiantes de tercero, Los padres de familias de la comunidad acuden a comprar los recursos como alimentos, productos de limpieza, algunos repuestos para las herramientas y se dirigen a la feria dominical. Ellos se sienten seguros porque los comerciantes aplican las recomendaciones de limpieza y desinfección en mercados. Estudiante de tercero, ¿Es apropiada esta práctica a nuestro entorno? ¿Por qué? Por supuesto que sí. Las ferias son equivalentes a los mercados o mercadillos de localidad y los comerciantes que emplean las recomendaciones de limpieza y desinfección en mercados demuestran prácticas ciudadanas responsables en el uso e intercambio de recursos. Estudiantes de tercero, Ante la dificultad de conseguir recursos alimentarios y víveres en general, en varias comunidades de nuestro Ande y Amazonía, los líderes a solicitud de la comunidad deciden llevar a cabo las ollas comunes y para ello emplean las recomendaciones sanitarias para preparar la olla común, pues la enfermedad genera que los pocos recursos con que se cuenten se agoten rápidamente. ¿Esta es una práctica apropiada a nuestro entorno? ¿Por qué? ¿Qué dicen estudiantes de cuarto? En efecto, por supuesto que sí. La olla común es ya una tradición en la organización colectiva de nuestros pueblos y así se aplican las recomendaciones sanitarias para preparar la olla común. Ello contribuirá al uso responsable de los recursos de la comunidad. Recuerda, el costo por enfermarse consume rápidamente nuestros recursos. Estudiantes de tercero y de cuarto, En muchos pueblos originarios, la caza, junto con la agricultura, constituyen una fuente de obtención de recursos para la subsistencia, pero solo hay protocolos sanitarios para la actividad agrícola, ganadera y forestal. Pero las personas dedicadas a la caza adaptan las medidas sanitarias dictadas con la finalidad de obtener de manera responsable los recursos. Estudiantes de tercero y cuarto, ¿Es apropiada esta práctica a nuestro entorno? ¿Por qué? Si vives en un pueblo originario, en una comunidad amazónica, claro que sí, porque están adaptando las medidas sanitarias dictadas a actividades que no cuentan con protocolos, con la finalidad de obtener de manera responsable los recursos para la comunidad. ¿Por qué son importantes estas prácticas ciudadanas relacionadas al empleo de protocolos sanitarios en la obtención y uso de recursos de la familia y comunidad? ¿Qué dicen estudiantes de tercero y cuarto? Por supuesto, no considerar las medidas establecidas para los miembros de la familia y comunidad pone en riesgo el derecho a la salud, a la educación y al bienestar en general, a la vida de cada uno de los integrantes de la comunidad y familia, y ninguna persona en su sano juicio quiere y debe asumir esta responsabilidad. ¿Qué pautas importantes debes considerar en el marco de la nueva convivencia social? Indaga, investiga, lee, comprende los protocolos sanitarios dictados para este periodo de nueva convivencia social. Son de suma importancia. El empleo de estos protocolos contribuirá a que puedas decidir de llevar a cabo prácticas ciudadanas responsables en el uso de recursos. Puedes y debes adaptar estos protocolos para actividades que no cuenten con ello, como la caza y la recolecta, en caso sea necesario. Segundo paso, lo que debemos de comprender. Ahora, aprenderemos a brindar opiniones de unidad basadas en la dignidad o derechos sobre la implementación de prácticas ciudadanas responsables para el uso de recursos en tu comunidad y familia. Entonces, ¿qué opinión de unidad podrías brindar respecto de aquellas personas o comunidad cuyas prácticas ciudadanas no hacen uso de los protocolos sanitarios desde las pautas recomendables? ¿Qué dicen estudiantes de tercero y cuarto? Una opinión de unidad se caracteriza por lo siguiente. Está basada en argumentos claros y coherentes. Está basado en principios como los derechos, la dignidad de las personas, los principios como la justicia, la libertad, la paz. Tiene sentido desde un principio a fin. Es sincero, pero no ofensivo ni grosero. No desmerece la acción de la otra persona. La opinión de unidad explica lo que podría pasar y por qué ocurre así. Casi siempre incluye una sugerencia, una alternativa de solución. Veamos algunos ejemplos para analizar la situación, para que generes una opinión y para que tú digas si es una opinión de unidad en base a los criterios que hemos leído. Estudiantes de tercero, la situación. En una comunidad no se toman en serio las recomendaciones para la elaboración de la olla común. ¿Cuál sería tu opinión? Muy bien, veamos. Una opinión sería así. Es muy probable que ello genere graves consecuencias para la salud de la comunidad. Sé que todos están muy preocupados por llevar el alimento a los hogares. Pero también es importante preservar la salud, pues ello permitirá seguir desarrollando las demás actividades. Yo les puedo compartir el protocolo sanitario. ¿Consideras estudiante de tercero que es una opinión de unidad? ¿Por qué? Por supuesto que sí. Está basada en argumentos claros, coherentes. Está basado en principios como los derechos, la dignidad de las personas, la justicia, la libertad, la paz. Tiene sentido desde un principio a fin. Es sincero, pero no ofensivo ni grosero. No desmerece la acción de las otras personas. La opinión de unidad explica lo que podría pasar y por qué ocurre así. Casi siempre incluye una sugerencia, una alternativa de solución. Ahora le toca a los estudiantes de cuarto. Analicen la siguiente situación. Las personas dedicadas a la pesca fluvial consideran que la enfermedad no navega en bote. ¿Cuál sería tu opinión? Veamos. Escuchemos la siguiente opinión. Durante muchos años no era necesario pescar con estas medidas de sanidad. Pero nadie en el mundo está a salvo de esta enfermedad. Y cuando uno se enferma, ya no se podrán buscar los recursos para la familia. Yo les puedo compartir los protocolos sanitarios para que puedan realizar las actividades de pesca con mayor seguridad. Estudiante de cuarto, ¿consideras que esta es una opinión de unidad? Claro que sí. ¿Por qué? Porque está basada en argumentos claros, coherentes. Está basada en principios como los derechos, la dignidad de las personas, la justicia, la libertad, la paz. Tiene sentido desde un principio a fin. Es sincero, pero no ofensivo, ni grosero. No desmerece la acción de la otra persona. La opinión de unidad explica lo que podría pasar y por qué ocurre así. Y en este caso, incluye una sugerencia, una alternativa de solución. Ahora estudiantes de tercero y cuarto, atentos a la última situación. Algunas personas no respetan el uso de máscaras, el distanciamiento social y celebran además fiestas cada fin de semana en sus domicilios, con la presencia de otras personas que piensan de manera semejante. ¿Cuál es su opinión, estudiantes de tercero y cuarto? ¿Cumplirá los criterios de una opinión de unidad? Comienza. Tercer paso. Lo que debemos hacer. Ahora, tú elaborarás un registro de tu experiencia en la propuesta de prácticas ciudadanas basadas en principios éticos y en la dignidad de las personas, para el uso de recursos en los espacios de convivencia durante una semana. Así como hemos registrado los diálogos en los que identificamos prácticas ciudadanas relacionadas al uso responsable o no de los recursos, ahora te toca a ti realizar lo mismo. Para ello, te describimos cómo debes realizar. Vas a elaborar un cuadro de cinco columnas. En la primera columna, colocas el número. En la segunda columna, registras la experiencia. En la tercera columna, propones la práctica ciudadana responsable. En la cuarta columna, indicas los principios éticos y derechos involucrados. Y en la quinta columna, colocas los recursos involucrados. Para cumplir con esta labor de manera óptima, por favor, debes considerar las siguientes condiciones. Registra información sobre tu experiencia en la propuesta de acciones basadas en principios éticos y en la dignidad de las personas, para la promoción de medidas y protocolos durante la semana. Redacta el argumento por el cual consideras que este es un hecho que debe registrarse, es decir, favorece el uso responsable de recursos. Bien, llegamos al final de esta sesión. ¿Qué hemos aprendido? ¿Recuerdas? Aquí hemos aprendido dos aspectos muy importantes. Número 1. Las prácticas ciudadanas responsables para el uso responsable de recursos en el marco de la nueva convivencia social nos deben llevar a emplear o adaptar los diferentes protocolos sanitarios dictados por el gobierno. 2. Para decir que opinamos correctamente, debemos basarnos en argumentos claros, coherentes, en principios como los derechos, la dignidad de las personas, la justicia, la libertad, la paz. Deben tener sentido desde un principio a fin. Son sinceros, pero no ofensivos ni groseros. Son sinceros, no desmerecen la acción de la otra persona. La opinión de unidad explica lo que podría pasar y por qué ocurre si, y casi siempre incluyen una sugerencia, una alternativa de solución. Entonces, a partir de esta sesión, aportaremos a nuestro proyecto con la elaboración de nuestro registro de tu experiencia en la propuesta de prácticas ciudadanas basadas en principios éticos y en la dignidad de las personas para el uso de recursos en los espacios de convivencia durante la semana. Ahora, brindaremos una recomendación para preparar nuestro próximo encuentro. Recuerda, el reto final de estas dos semanas es un artículo de opinión acerca de las implicancias del consumo responsable y su relación con el consumo sostenible. Pon todo tu empeño, busca apoyo de tus familiares y profesores. Sabemos que harás un excelente trabajo. Estimado docente, te sugerimos seguir las sesiones y registrar los aspectos en los cuales consideras que los estudiantes pudieran tener mayor dificultad para retroalimentarnos de manera pertinente y oportuna. Estimados padres, madres o responsables de familia, estos días son una oportunidad para dialogar con los hijos, compartir momentos de afecto y actividades divertidas, además de acompañarles en su programa Aprendo en Casa. ¿Cómo los podemos apoyar? Brindales apoyo emocional, tiempo para el desarrollo de sus actividades, conversa con ellos sobre sus producciones y, lo más importante, aliéntalos a ser mejores cada día. Gracias. Hasta la próxima. ¡Aprendo en Casa! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra secuencia Mejorando Nuestras Prácticas de Cuidado. El tema de hoy es Escucho y comprendo lo que dicen mis hijas e hijos. Queremos comentarte y reflexionar acerca de ¿Cómo fomentar la escucha activa? ¿El respeto por las preocupaciones? ¿Y cómo brindar soporte y seguridad emocional a nuestras hijas e hijos en tiempos de crisis? Para hablar de este tema, primero comenzaremos reflexionando sobre qué está pasando en casa durante este periodo de cuarentena para prevenir el contagio del coronavirus. ¿Te has preguntado ¿Cómo te sientes tú y tu familia en esta nueva situación? ¿Cuál es tu mayor preocupación? Muchas veces nos hemos puesto a pensar en ello y reaccionamos con enojo, frustración o tristeza sin saber por qué, ni qué hacer para sentirnos mejor. Vemos las reacciones de los demás en casa y no sabemos por qué actúan así ni a qué se debe. A pesar de que los adultos podemos haber vivido situaciones críticas en años pasados, es posible que ya se nos haya olvidado cómo era eso de estar en casa reunidos con menos información que la que tenemos ahora. Por otro lado, nuestras hijas e hijos no han vivido tales situaciones, por lo que les puede parecer muy frustrante, además pueden no entender las razones y pensar que es exagerada esta medida. Educando desde el amor ¿Cuántas ganas tenemos de salir como antes a dar una vuelta por la plaza, visitar a los familiares o conversar con vecinos de lo que ocurrió en la comunidad o en el barrio? Extrañamos todo aquello que hacíamos y que hoy al permanecer en casa no podemos hacer. Esas fuertes ganas de vivir lo de antes nos producen frustración, cólera y por tanto nos mostramos sensibles e irritables. Si a nosotros nos pasa, a nuestras hijas e hijos también. ¿Te ha sucedido de pronto que tu hija o hijo responde con cólera y gritando ¡Estoy aburrida! ¡Estoy aburrido! ¡Quiero salir! Entre otras frases, pues todo ello es totalmente natural. Así como si nosotros los adultos también lo dijéramos, solo que nos controlamos más. ¡Qué mejor oportunidad de enseñarles a reconocer y controlar esas emociones que estamos viviendo! Te invito a que juntos podamos encontrar algunas acciones que puedas hacer en casa para afrontar mejor este tiempo de cuarentena, brindando apoyo y soporte a tus familiares. 1. Reconoce qué sucede contigo. Este paso implica mirar hacia adentro. ¿Cómo estás? ¿Qué te está sucediendo? De repente necesitas tomar un respiro. Ahora, toma aire. Y siente cómo se comprime tu estómago y cómo se hincha nuevamente. Recuerda que una rabieta no cura a otra. Si nosotros nos mantenemos calmados, con seguridad disminuiremos la tensión del momento. Ponte en sus zapatos. Es probable que este grito sea una suma de una serie de situaciones que fueron ocurriendo una detrás de la otra, como si se tratara de una película. Por ejemplo, te estuvo pidiendo jugar. Luego su hermana o hermano le quitó algún juguete. En fin, todo ello suma a que insistan en salir de la casa. ¿Será que no intervenimos a tiempo? ¿Porque estábamos ocupados o consideramos que no son tan importantes ante esta crisis? Sin embargo, todas estas pequeñas situaciones son igual de importantes, porque reflejan las preocupaciones y necesidades de tus hijas e hijos. 3. Escucha con atención. Agáchate. Ponte a su altura. Pregúntale, ¿qué sucedió? ¿Cómo te estás sintiendo? Ayúdale a expresar lo que le ocurre. Y finalmente, pregúntale, ¿qué necesita para sentirse mejor? Es muy importante que acompañes estas emociones. Si necesita llorar, que llore. Que sepa que estás allí para cuando lo necesite. 4. Habla desde el amor y el respeto. Le explicamos con palabras sencillas, puedes usar un cuento o una historia, puede ser la tuya. Que ayude a explicar desde esa niña o niño que fuiste y desde sus emociones. ¿Por qué no podemos salir o hacerlo de antes? 5. Coméntale que entiendes por lo que está pasando y de la rabia que experimentas. Porque nosotras y nosotros también la sentimos. 6. Asuman compromisos. Pídele que te diga de qué forma podemos estar mejor y qué podríamos hacer en familia para sentirnos mejor. Todos los que convivimos en casa, podemos contribuir. Recuerda que toda situación de crisis es una gran oportunidad de generar aprendizaje. 7. Educa desde el amor. 8. Enseñales a ser solidarios con nuestros vecinos mayores, las personas que siguen trabajando, entre otros. 9. Ser creativos para resolver problemas e inventar nuevas actividades divertidas. 10. Y por supuesto, enseñemos con el ejemplo. No pierdas esta gran oportunidad de conocernos más como familia, formar nuevos hábitos y aprender a controlar nuestras emociones juntos. 10. Por eso yo, me quedo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.